En el SH existen diversos tipos de deportes, tenemos que tomar en cuenta que no todos lo practican. Podemos decir que la alberca es una buena iniciativa para que los alumnos tengan una buena actividad física que ayuda a su mente y su cuerpo. Así podrán desempeñarse de mejor manera en sus actividades escolares. Nuestra solución para el problema anterior sería crear una alberca para aprovechar el espacio no utilizado en el plantel, a su vez que la demanda aumente y los alumnos del SH Vallejo tengan mejores condiciones deportivas y académicas. Al tener una alberca creemos que los alumnos tendrán más interés en estudiar y a su vez tendrán interés en realizar ejercicio, ya que la natación es un deporte que implica disciplina y estudio para poder practicarlo, además de que es atractivo para la elaboración de actividades físicas y deportivas. Para esto el proyecto sería el siguiente. Pondremos la alberca atrás del edificio de Mediateca, ya que ahí es un lugar que se tiene libre y que no se usa en el SH. Esto se convierte en un lugar perfecto para este proyecto. Para poder construir esta alberca se tiene que comprobar que el suelo y el terreno en general es apto para la construcción de esta alberca, pues se notó que al parecer hay un paso de drenaje por este lugar, así que habría que observar si se puede excavar en este lugar de manera segura, evitando tocar alguna de estas, para así evitar daños a la escuela. Para su buen uso y beneficio de la escuela, la alberca contará con las siguientes características. Tendrá una entrada bastante grande, para que alumnos puedan ingresar y salir de manera cómoda en caso de incendios o cualquier emergencia, para que puedan salir de manera inmediata y cómoda, además de que beneficiará a los alumnos que tengan discapacidades para así su fácil acceso a la misma. Se contará con varias ventanas y un techo contra la luz, para que pueda entrar la luz de forma natural y se pueda ahorrar la luz eléctrica. La alberca contará con medidas semiolímpicas, que son de 25 metros de largo y un ancho de 21 metros. Los carriles de la alberca serán de 7, cada uno de 3 metros. Además de esto, contará con vestiduras, regaderas y baños para el uso de los alumnos. Habrá plataformas para salidas de los alumnos para las competencias, escaleras de entrada empotradas a la pared, señalización de calles al interior de la alberca. Es un lugar que tendrá un perímetro de 41.5 x 30.5 metros. Comenzamos observando el plano horizontal superior de la maqueta. Como se puede apreciar, existe vegetación a su alrededor. Podemos encontrar una salida de emergencia. Ahora nos dirigimos hacia el acceso principal de oficinas. Ahora, este es el camino que dirige hacia el acceso principal, donde todos los alumnos podrán ingresar. Ahora, entraremos en las instalaciones. Aquí se puede observar la alberca y pasillos donde los alumnos podrán transitar. Ahora, observamos salones dedicados a oficinas. Encontramos una puerta que nos conduce hacia la bodega. Y en la bodega encontramos una segunda puerta que conduce hacia la alberca. Ahora, aquí en las escaleras, los alumnos podrán ingresar hacia las gradas. Y ahora pasaremos a el espacio dedicado hacia baños y regaderas. Está dividido en dos secciones. Uno para hombres y otro para mujeres. Aquí podremos encontrar regaderas y baños. Y ahora nos dirigimos hacia el segundo lado para mujeres, donde encontraremos lo mismo. Baños y regaderas. Baños y regaderas.